Buenas noches Quiero un minuto Estamos con el Christmas Tree ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias Bueno A ver que más tenemos por acá Chan, 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 chan Chan, 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 chan Vamos con este Esperiéndose Gracias Gracias Ahí estoy, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una canción que habla de la amistad Le canté un evento hace poco Y amigas que se lo encontraron Después de mucho tiempo De no verse por Pandemia La amistad es algo Que atraviesa el alma Es un sentimiento Que no se te va No te digo cómo Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia Ni desconfianza Así que quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Unos en brazos Unos en brazos Del otro Es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te quepa dudas Yo te encontraré No estarás tan solo Continuando el vuelo Que te lleve con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Que en las cosas que viven Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Siempre a dos amigos Tan unidos Cree en mí Ya te vas a dudar Todas las cosas que viven Si son sinceras como tú Y yo Sabes tú Que jamás terminarás Porque en cada sitio que estés En las cosas que viven Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que viven Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Tú que estés Tú que estés Tú me llevas contigo Muchas gracias Muchas gracias Las cosas que vives Que podías ver Que podías ver Necesitamos bastante Pero bueno A ver si vamos a hacer Alguna pista hoy Espero que me baje la letra No Ya que vamos a Encontramos esto Acá vamos a hacer primero Este tema Cambio de planes Ahí va Hola palitos Amado mío Amado mío I could be forever I could be forever And let forever Begin tonight Amado mío When we're together I came in a dream world of sweet delight Many times I whispered, I'm not only yours It was just a phrase that I heard in place I was sucked in a part But now when I whispered I'm not on me, oh Any time I get But the feeling there Does it come from my heart? My one dream ever My love, my darling Wanted to hold you And to hold you tight I'm not on me, oh Love me forever And let forever Begin tonight Sí, hola prima Sí, termine de estudiar Casi que yo terminando el colegio Dorme y nosotras lo armamos Termina Halloween y yo lo armamos Tengo toda igual que se uno vi de Me distraigo, me distraigo. 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 Me distraigo. Me distraigo, me distraigo. Me distraigo, me distraigo. Me distraigo, me distraigo. Me distraigo, 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 me distraigo. Me distraigo, me distraigo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 I feel the same way too And I'll be home, I'll be home soon Promise me ¿Listo? Bueno, vamos a... Vamos a seguir cerrando Voy a hacer la que me pidieron y después vamos a ponerlo un poquito más arriba Beverly Crown Casi estoy cerrando ¿En serio? Wow Es que sos un capo vos, jamitas No sé si cerró la ventana o no para esta Bueno, vamos, me pidieron el libre soy y vamos a hacer aunque me echen de sindario Por favor, adiós Y pero, ¿no? Ahora ya hacemos esta, pero la próxima hacemos otra. Música 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 No queda nada atrás Libre soy, libre soy Surgiré como el despedal Libre soy, libre soy Se fue la chica ideal Que firme así A la luz del sol Y a tu venta a la luz El frío es parte también de mí Traté de hacerlo lo más tranqui posible Pero no, es muy imposible Esta canción tranqui A ver Bueno, vamos a hacer esta para terminar No, los vecinos están gritando en los perros Así que están todavía despiertos Ay, no encuentro detrás No, la detrás y lo que no encuentro es esto A ver Y con esto me despido Hasta la próxima Gracias Paso por estar hasta ahora Hasta tarde Ha pasado tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme Mi amor, no te vayas Quédate por siempre Para siempre Para siempre amarte Corazón, tú sí sabes Quédeme como a mí me gusta Soy la flor encendida Que da color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes Quédeme como a mí me gusta Por favor no me dejes que suba aliente En corresponderte Que da color al jardín de tu vida Ha pasado tanto tiempo, finalmente sé que estoy dispuesta Es tan difícil encontrar un amor, que aquí me quedo con heridas bien abiertas Ya no me importa lo que piensen los demás, aquí me quedo para ser castigo siempre de la vida Aquí por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que va a color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Soy la flor encendida que va a color al jardín de tu vida Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Por favor no me dejes que soy valiente en corresponderte Muchas gracias y buenas noches Como siempre está la hora virtual para quien quede para hablar y para los platos Quedan acá en el video Gracias, ¿eh? En la semana que estamos hoy Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Ay, corazón, no me dejes mi amor Quédate como a mí me gusta Quédate por siempre, para siempre Quédate como a mí me gusta Ay, no me dejes, no me dejes corazón Corazón, tú sí sabes, quererme como a mí me gusta Muchas gracias Hasta la próxima